Chiapas, guión unas 200 personas que se encontraban alojadas en la antigua granja agrícola ubicada en San Cristóbal de las Casas, en su mayoría católicos, iniciaron la caravana a pies cansados con destino a Tuxtla Gutiérrez, para exigir al gobierno de Chiapas les garantice retorno a elegido Puebla. De San Pedro Chenaló. Los indígenas desplazados se acompañan de alumnos de la Escuela Normal Matú Matzá, y se trasladarán a la explanada del Parque Central de la Capital, donde instalarán un plantón en protesta por incumplimiento a sus demandas por parte del gobernador de Chiapas. El grupo de desplazados de Chenaló afirma que fue expulsado por problemas políticos y religiosos, ya más de tres años de vivir fuera de su hogar no han sido atendidos. El gobierno solo nos engaña, afirman. El contingente está formado por personas desplazadas de los ejidos Puebla Chenaló, Suebos y Nacantán, Tenango y Sintalapa, Teocosingo quienes participan en la caravana. Además de la restitución de sus tierras y la garantía de seguridad, las exigencias se enfocan en el otorgamiento de alimentos. Debido a que en el grupo viajan adultos mayores y menores de edad, se prevé que el recorrido dure entre 6 y 8 días, debido a que avanzarán 10 kilómetros por jornada hasta llegar a la capital chiapaneca. La caravana pasó la primera noche sobre la carretera, a un costado del kilómetro 37 del tramo carretero San Cristóbal de las Casas Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos, CDH, Kuntic, los desplazados carecen de cobertores de alimentos. La Cruz Roja resguarda la marcha y les ha brindado atención.